Hola, Sofía, ¿qué tal? Bueno, me hace muchísima ilusión hablar contigo, me encantas. Ya sabía que eras maravillosa en la comedia, pero he descubierto que eres la reina del drama. Te la viste. Hombre, me he visto el primer capítulo, me ha dado tiempo a más. Ay, bueno, que... Pero te he enganchado. Está bien, ya sabes, el 25 de enero te la ves toda. Totalmente. ¿Es un antes y un después en tu carrera? Bueno, no sé, no sé, yo trato de no pensar las cosas así, no sé, porque, bueno, yo no me puedo quejar, Modern Family fueron tantos años, 11 años, haciendo comedia. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Esto era como un riesgo, como un reto que quería hacer algo diferente, porque, bueno, estaba hablando en español que no estoy acostumbrada a actuar en... Y es una ridiculez, con este inglés tan malísimo que tengo, pero, bueno, no había actuado en español así y menos en un drama tan intenso. Me encanta escucharte decir palabras mal sonantes, insultos en la serie. Tú me insultarías, me llamo Héctor, por si quieres personalizarlo. No, 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 ¿cómo sé tú? Sí, en colombiano, insultame bien fuerte en colombiano. Te conociera un dita más y te insulto, pero ahora tú... Bueno, rea. No, 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 por favor, no. Sofía, para terminar, ¿podría ser Griselda la precuela de Modern Family? Porque, de algún modo, lo que va contando Gloria en la serie que le ha pasado en el pasado en Colombia, se parece mucho, ¿eh? No, 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 nada que ver, que Gloria era una santa. Bueno, pero algún asesinato hizo también. No, Gloria no, Gloria era una mujer buena, Griselda fue la que se... ¡Uff! Gracias. Bueno, muchísimas gracias.